José Luis Sánchez, hola con nosotros en SportsCenter, bienvenido Chelis, gracias por acompañarnos. Arranquemos platicando un poco de la final de ida, en la vuelta ya no cuenta la posición en la tabla, si hay empate en el global, tiempos extras o penaltis. ¿Qué gana América o qué pierde el equipo de las Águilas después del resultado de ayer, Chelis? Hombre, gana, fíjate lo que gana, gana que después de su aparición contra el San Luis 0-2, estaba en una desesperanza de pérdida, psicológicamente es un fenómeno muy grande, a los cinco que entraron, a los cinco que se quedaron fuera, al técnico por tomar malas decisiones, o sea, podía ser catastrófico para la América el partido de ayer, yo juré que lo perdían, pero ayer todo se le presenta, no le sucede este fenómeno que a los ratoncitos de Jaulita sí le sucedió, en el experimento este, para dar el título que te dije, no le sucede esto, y a Tigres le suceden varias inoportunidades, la lesión del central, la alineación de Guignac, y no puede concretar cuando la América los tenía en un puño. Ahora, ¿no termina perdonando el América ayer por esa que deja escapar Valdés cuando el partido estaba 0-0? No, no, el primer tiempo era 2-0, olvídate, ¿no? Sí, una de la Jun que pasa muy cerca. Vengo con mi compadre Álvaro Morales de un programa de dos horas, jurando que el arbitraje y el arbitraje, no, es más lo que falló el América que lo que falló el arbitraje. Dejaron vivir a los Tigres ayer. Ahora, ¿qué tiene que hacer el conjunto de Siboldi el domingo en el Azteca si pretenden levantar el título, Chelis? La verdad, con todo respeto, a un técnico campeón y a un técnico muy bueno, meter a Ibañez, no puede jugar Guignac, porque los piques y los movimientos constantes que te hace ese jugador, lo aprovechan los demás y le había salido muy bien. El tema de la pubalgia está afectando demasiado a Guignac. Yo digo que no es pubalgia, con pubalgia no puedes jugar, es imposible. Indicios de pubalgia. Una lesión, algún tema muscular. Algún tema que nos enteraremos, ya sabes que en el fútbol mexicano te enteras de todo. Tarde, no puede jugar porque no le da la profundidad, porque los demás nada más tiene a Córdoba que lo abastezca, es el único jugador. Cuando el otro abastece a los demás, se mueven los demás, se crean espacios para los demás, eso es lo primero que tendría que hacer. Y luego, ver lo de su central, es un gran problema, es verdaderamente un gran problema que te juegue Reyes, que no es un mal jugador, pero que no trae la coordinación y los partidos de los demás. Y mira hoy, ¿dónde está Lichnowski? Del otro lado. Del otro lado. No, no, no. Mucho, mucho, mucho caso ayer. Mucho caso. Ahora, Chelis, termina siendo, por ejemplo, ayer la Jun muy importante. Muy importante. ¿Qué necesita América para levantar la 14 el domingo en el Estadio Azteca? Como diría Memo Vázquez, no hagas nada que los vaya a perjudicar, déjalos igual. No hagas nada, no, no, no hagas nada. No le muevas nada. No hagas un brindis, no hagas una palabra de más, no, no, hazte el oxiso. Ellos ya saben qué hacer, los jugadores ya saben qué hacer. Mientras menos te vean y mientras menos les platiques, porque cuando lo hizo, metió la pata. Y ayer, otra vez, porque ayer en el minuto 46 tuvo que haber hecho los cambios porque tenía Tigres. Reyes no había tocado el balón cuando se acaba el primer tiempo, no había tocado el balón. Los estaban haciendo pomada por el lado derecho de la Jun, exactamente. Ahí tuvo que haber hecho más, ser más profundo, ser más incisivo en sus cambios. Y se espera a que Tigres quema todas sus naves para hacer los cambios. Sí, de acuerdo. La América lo perdona, de todas, todas, perdona la América. Tendrá que apelar a eso, ¿no? A la contundencia para no pasar problemas el domingo. A lo que hizo todo el torneo. Correcto. Y fue muy superior a lo que hicieron todos los demás. Bien, pues parece que nada para nadie, todo está con el empate a uno. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.